Y bueno, de hecho se exige que se demuestre si existe fraude electoral. De momento no se ha presentado una sola denuncia de fraude de manera oficial. Existen 12 copias de las actas de sufragio del pasado domingo, tomando en cuenta que hubo nueve organizaciones políticas habilitadas e igual número de delegados en las mesas de votación del país, por lo que cada organización tiene una copia. Otra se va al notario electoral, otra iba a un auxiliar del órgano electoral y otra que se queda con el presidente de la mesa. Todos los delegados de los partidos políticos tienen una copia del acta que se ha votado en cada una de las mesas. Aparte de ello, además tienen las fotografías que se han sacado con los smartphones, con los teléfonos. Creo que los resultados, las actas son absolutamente verificables y la oposición debería ser responsable y poder justamente, si desea, si tiene alguna duda, que se acerque al tribunal electoral, que verifique una a una las actas. En la pasada jornada, desde horas de la mañana, grupos de personas en las diferentes ciudades del país quemaron las ánforas de votación. Lo mismo ocurrió en Sucre, Cochabamba, Tarija y Potosí. Procedieron a quemar los centros de cómputo denunciando fraude. Sin embargo, existe ese número de actas. Las evidencias son claras. Hay maletas electorales regadas en todo el país. Estamos viendo cómo se ha orquestado este fraude. No han permitido que se firmen las papeletas electorales por parte de los delegados. Esto estaba fríamente calculado. Más de 600.000 votos de diferencia entre el primero y el segundo. Y por lo tanto, corresponde a quienes se llamen democráticos para respetar el voto ciudadano, respetar la contabilidad última que pudiera arrojar oficialmente el Tribunal Supremo Electoral. Los veedores internacionales dirán su parte. Eso es respetar la institucionalidad democrática. El resto es una irresponsabilidad que nos está invitando a la confrontación entre bolivianos. Se espera que hasta el domingo se vayan a consolidar los resultados del cómputo oficial al 100% en el país.